Hola que tal, bienvenida bienvenido a un nuevo video, en este video te quiero recordar aquellos momentos donde tu utilizabas una maquina de escribir, ok? Overtype es un simulador de una maquina de escribir, si tu fuiste como yo y alcanzaste a utilizar este tipo de maquina, recordaras el proceso que conllevaba escribir una simple carta en estos aparatos, ok? Para poder disfrutar de este emulador o simulador de maquina de escribir, debes entrar a esta dirección que te dejare en la descripción de este video, ok? Lees las instrucciones y luego da clic en Start para que empieces a disfrutar de la maquina de escribir, como observan yo ahorita la estaba utilizando y creo que quedaron algunos rastros, pero bueno, vamos a empezar, voy a escribirle hola amigo, uy me equivoque, era una G y no una H, se acuerdan como borrábamos en la maquina de escribir, retrocedíamos un paso y poníamos un papel que lo que tenía era como una especie de talco y presionábamos la misma tecla que íbamos a borrar, cual es? La H, la misma tecla y esa letra se borraba, se acuerdan? Observen, ahí se ve diminutamente, no se si ustedes en el video lo puedan observar bien, pero ahí todavía se ve, así de difícil era escribir una simple carta en una maquina de escribir. Entonces espero que con esta página web tu puedas simular, eh, aquellos viejos tiempos, vamos a seguir escribiendo, hola amigos que tal, coma, no olviden suscribirse, eso, paso a la siguiente linea y también seguirme por las redes sociales, ok, enter y listo, así de fácil podemos simular aquellos viejos momentos donde nosotros utilizamos una maquina de escribir, si queremos cambiar el tipo de letra, también lo podemos hacer, podemos escoger entre esta y esta, así de fácil podemos nosotros simular lo que era una maquina de escribir, yo espero este video te haya gustado, y si es así ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos para que ellos también recuerden los momentos donde utilizamos una maquina de escribir y suscríbete para aprender más, yo soy Keiner Charan y este es tu canal.